de su prueba de lugares, la astilocopía, los fines de levantar las huellas dactilares. Pero estamos haciendo todo lo posible, ya que esto no se puede permitir. No entendemos cómo civiles pueden ya usar este tipo de artefactos, y no un artefacto de fabricación casera, que lo hizo en su casa, sino... Podríamos utilizar el término de supuestamente civiles. Supuestamente civiles, claro, porque no podemos decir si es civil o es militar o es policía. Pero sí, el objeto hecho no es de fabricación casera, y lo usan ese tipo de personas. No entendemos, pero estamos en la investigación y ya están avanzadas. ...talla lo sucedido, ¿verdad que sí? Lo sucedido pues de esto. ¿Verdad que sí? Así anda el asunto. Esta bomba fue lanzada en la madrugada de hoy en moción al gerente general, ¿verdad que sí? Bueno, buenas tardes. La gente, me voy a dar el número del teléfono de Ilón Catur. Ok, te lo voy a dar ahora mismo de Ilón Catur, de orden. Espérate un momentito que te voy a dar tu teléfono de Ilón Catur, señora. Bueno, ya usted está viendo lo sucedido en moción. Pasó pues esto, conócalo en enfoque. Buenas tardes. Me voy con otra, buena. Está congestionada la línea, ¿qué usted quiere? Bueno, pues Marisa, vamos a ver la entrega de 19 millones de pesos que entregó el gobierno dominicano a los productores de cazabe de aquí, de moción. Fue entregado 19 millones para que siga la producción del cazabe en esta zona, ¿verdad? De aquí, de cacique moción. Bueno, vámonos para moción para que escuchemos ahí cuando le entregaron los 19 millones. Adelante. El día de hoy el presidente hizo una realidad a la Asociación de Productores de Cazabe con la entrega de un primer desembolso de unos 19 y pico de millones de pesos para iniciar lo que es una obra que él realmente ofreció a los productores de cazabe donde el objetivo principal es remodelar lo que es la estructura de la fábrica, entrar en equipo moderno y lograr hacer un cazabe de mejor calidad e higiene de manera tal que se pueda hacer un cazabe que pueda entrar y exportar a cualquier parte del mundo sin ninguna objeción. Entonces, había mucha duda que la gente decía que no, que eso no va a ser, que no contáramos. Pues hoy ya se hizo realidad la palabra del presidente. A las 8 de la mañana visitó a la Asociación de Productores de Cazabe en munción el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, el señor Antonio López, quien es el director del FEDA, de los recursos de la Presidencia, y el director general del Banco Agrícola, Ángel Esteve, hicieron entrega formal ya de desembolso. Julio Julián, miembro de la directiva de la Asociación de Productores de Cazabe en munción. Entendemos que esto es un voto de confianza del sector gubernamental, por parte del presidente Danilo Medina, de darle apoyo a lo que es el sector cazabero, en vista de que precisamente es un sector tan tradicional y tan antiguo en la producción artesanal del país, que necesitaba un apoyo adicional para llevar el producto con una mayor calidad y con una mayor eficiencia a mercados mucho más exigentes, no solamente nacional, sino internacionalmente. Y entendemos que hay un voto de confianza en ese sentido, porque se ha trabajado todo un proyecto en el cual están involucrados varios ministerios, industria y comercio, la misma presidencia, el FEDA, el IBI, que están involucrados en que haya un proyecto no solamente de financiamiento, sino que todo esto va dirigido a mejorar lo que es la capacidad y la calidad de producción de todas las empresas cazaberas del sector. Agradecer ahora que la inquietud sea promovida en cada fabricante, en cada persona que crea que ante este compromiso que se nos ha puesto en nuestra mano podemos cumplir con honestidad y sinceridad en lo que se va a poner en nuestra mano. Mi nombre es... Bueno, señor, ya usted está viendo el agradecimiento que dicen los productores de Casal, en función a recibir 19 millones de pesos que le entregó el gobierno dominicano para que sigan fomentando por el desarrollo en esta comunidad. Bueno, vamos a seguir nosotros pues ofertándole, presentándole lo que se está viviendo, lo que está pasando aquí. En este programa, las noticias por doquiera, no implica lo que pase. Usted la va a conocer aquí. Se lo hemos demostrado que por doquiera tenemos un corresponsal, ¿verdad?, que cubre lo que pasa para que este pueblo pues pueda conocer la realidad de la noticia. Sin importar el lugar que sea, ahí tenemos uno de enfoque del 12. Bueno, vamos a ver. Desconocidos penetraron en la madrugada de hoy, en la residencia de esta señora. Y lo grande es que esta señora, como a las 5 de la madrugada, oye a los delincuentes pues adentro de la casa. Y ella, como estaba con temor para que no la matasen allá, comenzó a hacer este gesto. Y no valía pues de nada. Ellos seguían buscando lo que no habían guardado en esta casa. Que sea pues la propia doña que nos hable la historia, lo que le sucedió pues a ella en la madrugada de hoy, en Esperanza. Escuchémosle. El nombre mío es María. 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 ¿Y qué fue lo que le robaron? Había una maleta, los zapatos del hijo mío, los tenis. ¿Una maleta con ropa? Sí, señor. Y le llegan hacia la puerta y le quitan una cosita que tiene. Sí, la cerradura. La cerradura. La rompieron, la partieron. ¿Y fue de noche o de día? Eso fue a las 5 y media de la mañana. ¿Usted estaba en la casa cuando la metieron? Sí, yo estaba acostada y yo la hacía así para que me entendieran porque era uno ladrón y parece que andaban. ¿Usted lo sintió? Sí, yo sí. ¿Pero tenía miedo que levantarse para...? Sí. ¿Y era uno solo que andaban? Yo no lo vi, no lo vi porque estoy enferma. No puedo realmente estar ahí caminando. ¿Y ya fueron a la policía y pusieron nada? No, porque el hijo mío que llegó hoy, el dueño de todo eso, el dueño de la maleta, una maleta que llevaron con la ropa dentro, pantalones y camisas y zapatos y tenis. ¿Y cuántas veces le han robado a doña Guiga? Primera vez. Primera vez. Pero ellos vieron a un haitiano que dijo, nosotros no podamos ni dos ni dos ni dos. Es un haitiano, es un haitiano grande, es alto. ¿Ole a noche roban por aquí, dice usted, doña? Sí, nosotros queremos que la autoridad venga por aquí a chequear porque nosotros estamos solos aquí. Estamos huestos, aquí nosotros no tenemos quien nos ampar. ¿Cómo le llaman a este barrio? El barrio La Fé. ¿Y la monta de vecinos aquí no funciona? No, no, aquí nadie funciona. No puede decirlo, ¿no? ¿Nombre suyo? Martínez. Gracias. Usted está viendo pues en pantalla lo que pasó esta señora y a pesar de que hacía... ¿Qué va? Ellos seguían en busca del pan perdido. Buenas tardes. Buenas tardes. Dime mi hermano. ¿Cómo está usted mi hermano? ¿Todo bien, gracias a Dios? Yo soy Hilario Reyes, aquí en el pueblo Nuevo City. A lo delante, Hilario Reyes. Realmente estoy monitoreando su programa, he visto las imágenes que está pasando aquí en el Twitter. Ajá. Y es lamentable la situación que estamos viviendo. Yo, como jefe de prensa de la Junta, me siento incapaz de hacer mi trabajo con este orden que hay. Y en cuanto a eso, me han querido hasta amedrentar. Pero yo estoy dispuesto a defender lo que pienso y creo hasta con mi vida. Y no estoy a favor de los vocales ni a favor del regidor. Yo estoy a favor de mi pueblo. El pueblo es el soberano y fue el que eligió este gobierno local que va a durar seis años. Ajá. Yo entiendo que el pueblo merece respeto a quien como nuevo. Ok, ok. El pueblo debe levantarse y comenzar a reclamar que se hagan los trabajos que se necesitan en el periclito. Porque oye, ¿qué pasa, Temprano? De este desorden que hay se quieren buscar de culpable. Pero, ¿cómo puede usted culparme a mí, como administrador de esa empresa, de que si hay un desorden en esa empresa, yo soy culpable? ¿Verdad que es ilógico? Ajá. Entonces, el señor Copito Paulino, como presidente del consejo, yo como jefe de prensa, me tocó averiguar. Y lo único que pude averiguar de Copito Paulino es que es un hombre serio. Que se fue a Estados Unidos a trabajar y lo que logró, lo logró en base a sacrificio y su gol. Y que fue un pelotero que puso en alto la bandera del delitrito y de la República Dominicana. Entonces, toco ese tema en el sentido de que a mí se me quiso presionar mucha vez para que saliera yo a querer... Defender lo indefendible, defender lo indefendible. A defender lo indefendible. Y yo le dije, claro, yo no estoy dispuesto, no solamente a que me cancelen, sino a que se que me mochenme la cabeza que me la mochen. Pero yo no pienso jamás defender lo indefendible. Y esta situación, que es en el delitrito, es una situación peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque la población está atenta a lo que está ocurriendo. Hay personas que creen que le van a formar el pelo a la sociedad. Y no quieren darle la información ni a la sociedad que se merecen. Usted sabe que todas las informaciones de todas las instituciones públicas son públicas para la redundancia. La ley establece eso, que toda la información es pública. Si aquí a esta punta viene un limpio de voz para decir que se le traigan los documentos de qué se está haciendo en este año o qué se hizo en el año pasado, la ley establece que se le trae las informaciones. Entonces, si se le niegan las informaciones a la gente, ¿cómo puedo yo salir como jefe de prensa a decir que todo aquí está bien en el delitrito? ¿Verdad que sería algo irresponsable? Yo le decía que todo está bien aquí en el delitrito. Yo creo que sí. Está viendo usted como comunicador. Cuando usted viene aquí, mejor tiene que grabar un solo problema, porque si usted graba todo el problema que hay aquí, se pasaría un año pasando... Todos los problemas que tiene la comunidad. ...los problemas que tiene el distrito. Y gracias al señor que las personas como usted vienen y hacen un trabajo serio y que no tiene compromiso con nadie, solamente con la verdad. Pero usted ayudó ahí a la junta de Sino de la Joya, que en esa situación que tenía. Hay todos los que han entendido ahí. Sí, sí, sí. Que ellos se sienten mejor, sus equipos están trabajando. Entonces, así es que se hace comunicación. Sí, sí, sí. En beneficio de la mayoría, no en beneficio de un grupo particular. Yo estoy dispuesto no solamente a perder el cargo como entregador de prensa de esta junta. También estoy dispuesto a defender con mi vida lo que yo pienso y creo. Ok, ok. Y en ese sentido, me voy a mantener siempre al lado de los mejores intereses de este pueblo. Bueno, yo también... Muchas gracias, Andrés. Y gracias a usted. Y muy buena tarde. Ok, mi hermano. Personas así son los que tienen que ocupar los puestos. Él no puede defender lo que no sirve, los indefendibles. Él tiene que estar a favor de la mayoría. Y aunque le cueste su cargo, él lo pone a disposición, porque quiere que le hable lo que no es cierto. Lo que está mal, está mal. Y lo que está bien, está bien. Eso hacía yo, pues, cuando era relacionador público de Dalí Rodríguez. Yo nunca ocultaba. Si la basura Jairo no la recogía, pues no recoge la basura. A mí me pagaban un servicio por esa vaina. No, no. Es para publicar la realidad. A mí nadie me tiene que callar. Si el Estado Dominicano me nombra, si cree que para mí callarme mi boca, que no me nombre. Porque yo sería incapaz de callar la verdad, la realidad vivida. Y felicito, pues, a este joven. Y el pueblo de Pueblo Nuevo debe apoyarle que Félix tenga que dejarlo, pues, ahí. ¿Cómo él se va a poner a hablar en los medios que la cosa está bien y eso está con la cabeza para abajo? Pero somos locos hoy. Por eso yo ando con mi cámara y enfoco la realidad y desgloso lo que ve mi cámara. Y cuando hablo de una persona, la tengo debajo de la manga para cuando me ven a hablar caballazo, estrujársela, toma lo que tú eres. Maldito. Me voy a publicidad para no enojarme porque es hora de yo degustar. Este poquito de fruto porque esto fue lo que el payaso amigable me dejó. Pirulín. Que tiene la mala costumbre que todos los días hay que darle uno. Pero, ¿qué va? Esto es para todo. Bueno, fruto. Haga como hacen los grandes que tomamos este jugo. Es de cola real. Los que piensan en grande usan fruto. Lo demás, bueno, tomen otra porquería si ustedes quieren, ¿verdad? Pero yo tomo la calidad. Fruto. Dale para allá, Marisa. Para disfrutarme con esto. Ay, Dios mío. Para disfrutarme con esto. Y hasta crítico de arte. Porque eres más de una sola cosa, nuevo fruto. Refresca, divierte y da sabor a todos sus lados. Fruto. Da de todo. ¡Gracias! 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 Distinción y prestigio. Que se convirtió en proyectos todas las noches en su discoteca Premium. Empresas de un hombre pueblo. El caballo. Jaime Fernández. Jaime Fernández. Mau, ferretería celeste, donde encuentras el más extenso surtido de artículos ferreteros, herrería, cristales y materiales para construcción en general. Somos distribuidores exclusivos en la región de las puertas metálicas Everlastor. Visiten en la calle primera esquina calle 11 del sector San Antonio con el teléfono 809-572-6727. Para su comodidad, haga sus pedidos desde su casa u oficina llamando al 809-572-6727 por medio de nuestra página web www.ferreteriaceleste.com. Ferretería Celeste, líder en servicio en la línea noroeste. Ingerir 8 vasos de agua al día es muy saludable. Y para consumir una buena agua, debes exigir lo mejor. Agua Fares. Exígela a tu colmadero. Procesada y envasada con la más alta tecnología del mercado. Sistema osmosis, lámpara ultravioleta y ozono. Cumpliendo con los estándares de calidad. Agua Fares. Para pedidos, llámenos al 809-572-5215. O visítenos en la Gregorio Aracena número 60, MAO. Ofrecemos todo tipo de servicios. Exígela a su colmadero. Consuma salud. Consume agua Fares. Fresca. ¿Por qué piensas en Farmacia Bogar? Con mi salud no invento. La Bogar me garantiza todos mis medicamentos. Aquí están las medicinas que necesito. Y con pocos chelitos. Y no es por casualidad. Aquí te ofrecemos un verdadero concepto de farmacia. Porque para nosotros, su salud es lo más importante. Farmacia Bogar es departamento para bebés, cosméticos, cristalerías, regalos, fotocopias, servicios de medicamentos con seguros médicos. Y mucho más. Bogar ofrece el más eficiente servicio a domicilio con solo marcar el 809-572-3266. Farmacia Bogar. Duarte Esquina Agustín Cabral en MAO. Tu farmacia. Farmacia. Necesita para la construcción. Block, varillas, cementos, copias de llaves y más. También contamos con alquileres de equipos de construcción. Con más de 15 años siendo líderes en el mercado. En precios, servicio y calidad. Horario corrido. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y los domingos de 8 a 10 de la mañana. Centro Ferretero Ferreira. Calle Máximo Cabral número 39 en MAO. Teléfono 809-572-7444. El mejor centro ferretero de toda la región. Centro Ferretero Ferreira. Buenos precios en todos los medicamentos y artículos que ofrecemos en la farmacia Feliciano. 27 de febrero número 86 aquí en MAO Valverde. Con teléfono 572-3344 y 572-2375. Tenemos para usted centro de internet, preciosas joyerías, cristalería, perfumería, gran departamento de medicinas naturales, artículos escolares, servicios de fotocopia, farmacia... La veterinaria San Felipe, AgroSanfe. Somos todo para la producción agrícola y pecuaria. Productos para la producción animal. Somos la veterinaria más completa de la región en productos agrícolas y veterinarios. Distribuidores exclusivos de Strong. Es un estimulante de raíces y además contiene ácido húmicos y ácido fúlbicos. Max Foliar. Es un foliar especialmente para plátanos y guineos. Blin concentrado. Quetato de zinc. Para la deficiencia de zinc. Se usen todos los cultivos. Para mayor producción agrícola. AgroVeterinaria San Felipe. La casa del agricultor y el productor pecuario. Con los precios más bajos del mercado. Carretera MAO Santiago Rodríguez, kilómetro 3. Teléfono 809-572-2666. AgroVeterinaria San Felipe. AgroSanfe. Es una empresa más del Grupo Empresarial San Felipe. El Lucir Bella. En MAO ya tiene su nombre. Argelia Hair Center. Manos profesionales. Para darte el mejor servicio en tintes, reflejos, cortos, peinados, faciales, manicure, parafina y depilación con cera. En Argelia Hair Center. Por cita, te ofrecemos la especialidad en tatuajes y extensiones de pelo. Con la feinta y el método que usted elija para hacer de ti una mujer siempre bella. Argelia Hair Center. Laborando de lunes a sábado. En horario corrido de 8 a 11 de la noche. Y los domingos de 9 a 5 de la tarde. Calle Sánchez 46. Plaza Caldera. Módulo 3 en MAO Valverde. Teléfono 809-572-7746. Argelia Hair Center. Un cambio radical. Con estilo y glamour. Más. Agroesa. Importadora y distribuidora de insumos para arroz, banano, vegetales, frutales y otros cultivos. Somos representantes exclusivos de laboratorios de clase mundial. Ofrecemos asesoría técnica especializada. 15 años cuidando y nutriendo tus cultivos. Para todo el país. Para todo el país. Agroesa.com. Eficientes. 1. 5. Bueno, vamos a continuar con más noticias Lamento por Joel que llegó cuando ya no hay más fruto Y también saludo para Luini Donde nace el sol Sí, en la 27 de febrero Saludo para Cachalote, ese verdugo Que está conmigo también a esta hora ¿Verdad? Y bimbo el león del pan De la panadería Felicia también que está aquí con nosotros Señores, todo está listo Todo está listo hoy Para la gran apertura de la inauguración Del complejo deportivo Del sector Enriquillo Hoy la alcaldía municipal Va a inaugurar la cancha Donde estaba la gallera municipal ¿Verdad? Ay, Víctor Vidal Ahí está pues el complejo deportivo ¿Verdad? Donde estaba la gallera municipal La alcaldía municipal Hizo una obra importantísima Para este sector que hace muchos años Pues anhelaba Miren que cancha deportiva Hoy a las 6 de la tarde Será inaugurada ¿Eh? Enaugurado en un evento también Superior ¿Eh? Esta gradería está movible Ahí van las graderías Que dice José Peralta Que antes de que cumpla Va a construirle Su gradería Bueno, lindísima cancha Hoy hay salto al centro Escuchemos el cargado de deporte De la alcaldía que nos habla Adelante mi hermano Viendo de la prensa Que siempre viven dándole el apoyo A lo que es el deporte De la provincia Y de manera especial Al ayuntamiento municipal En la persona del señor Alcalde José Peralta Hoy es el día Más importante Para el sector Enriquillo Hoy es un día de fiesta Para nosotros Ya que Hoy La alcaldía municipal En nombre del señor Alcalde José Peralta Le hace entrega De la instalación deportiva Soñada Desde décadas De este sector ¿A qué hora Reticificamos la hora? Bueno La hora va a ser A las 6 de la tarde El acto protocolar Pero a las 5.30 Estaremos desfilando Desde la parte central De nuestro sector Hacia la cancha A las 5.30 Tendremos un desfile Con los niños De minibasque Los niños de tableros Que son los que están Representándonos Ahora mismo En la disciplina de tableros En la asociación En el país Y en la selección Este A las 5.30 Estaremos desfilando Con los atletas Hacia la instalación deportiva Y dará un inicio Aquí A las 6 de la tarde Ok Un mensaje a los jóvenes Que van a utilizar Esta cancha Bueno Yo le doy un mensaje A la barriada de Mao Mayormente A los clubes De Mao Que esto Solamente No es de los cambrones Del sector riquillo Esto es de la barriada de Mao Y hoy Le invitamos A las 6 de la tarde A nuestras inauguraciones En nuestro torneo superior Con refuerzo Están todos invitados Ok ¿Tu nombre? Aquí Gracias Gracias Ya usted está viendo Ayuna con moca Y se cena con moca ¿Y qué va a hacer? Que le vamos a tirar La basura en la calle En la de la pista Para que llegue a la fortaleza Que vaya al frente La fortaleza A recogerla Está bien Eso es lo que vamos a hacer Ok Atención Atención Moreno Lela Los aserraderos Están dados al pecado Que no se va a recoger Para la basura Pues aquí ¿Eh? Tengo otra Buenas Rapidito Otra rapidito Buenas Bueno Se fue Bueno Vamos a seguir nosotros Entonces ofertándole más ¿Verdad que sí? Ya está hecha Su denuncia Su hecho Hoy Comparecieron ante el Palacio de Justicia Dos inmigrantes haitianos Que se fajaron a botellazo En el sector Los restauradores De esta ciudad de Mao Y fueron llevados Y miren en qué condiciones Pues llegaron Estos inmigrantes haitianos Al Palacio de Justicia Por agresión A botellazo limpio Se fajaron pues ellos A diario ellos Con estos problemas Entre ellos mismos Escuchemos ¿Por qué? ¿Por qué fue? Una blaza Yo creo una de la cabeza Yo creo uno así De la ahí Después Después Se abrazó Se coitó Yo no sabía cuánto Yo no sabía Con quién se coitó Pero yo voy a ir al hospital Y yo también Darme como cuatro puntos Ok ¿Cuál es nombre tuyo? Silita ¿Teniente? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué están apresados Estos tuvieron una riña Allá en O sea, lo más girado Ok ¿Eso es allá? ¿De alguna sala? No Eso fue a nivel de aquí De Mao Ok Gracias Ya usted está viendo Daniel, mi amigo Esta señora Que usted está viendo Fue la que le dieron El botellazo Que le contestó Pues hoy A la denuncia que hicieron La que le agredieron Pues a ella Escuchemos Marisa A ella misma A la rubia de oro Que nos habla Del botellazo Que le dieron Las otras Ay Dios mío Adelante En el lugar Llamado El parador La canita Donde esas personas Cada vez que me ven Me agreden Incluso tenemos Una orden de alejamiento Que ella me puso A mí Ella me agredió Y luego fue Y solicitó Una orden de alejamiento Porque a ella Le encanta Estar metida En el palacio Buscando problemas ¿Quién es esa persona? Una le llaman María Jiménez Y a la otra Le llaman Santa Ignacia Torres Ok Entonces ¿Por qué viene El problema En sí? Porque en los medios De comunicación Han dicho muchas cosas De ti Entonces ¿Qué Tú no llamaste Para esta declaración? Yo tenía Una relación Con un hijo De ella Que ahora Es esposa De la que me hirieron La madre De él Y su mujer Actual Ahora mismo Fue la que me hirieron A mí Ok ¿Pero por qué Te hieren entonces? Ya eso Son cosas Que ella tiene No se sigue No se siente segura De sí misma Y donde quiera Que me ven Me atacan Precisamente No hemos tocado En ese lugar No hemos encontrado Yo llegué A la una y algo No